Vamos a llamar a Raúl de la Cruz, el griego que tiene algunas precisiones a todos ustedes. Buenas tardes a la mesa principal. No le voy a ser extensa o extenso el saludo, sino... Yo me reí ahorita cuando Aurelio estaba hablando, porque soy un compañero de estudio. Un hombre tímido, ya tiene la lengua de un pico de ojo. Muy bien. Inmediatamente sucedió lo que sucedió. La alcaldesa me dijo a mí, o sea, nosotros dos fuimos y nos reunimos con el partido. ¿Por qué? Porque sin el partido no se mostraba. Cualquier persona que entienda que puede llegar a una posición política, no hay forma humana de llegar sin su partido. Y sin un equipo de generales, colomeles y su eterno... Ahí se decidió, confió Wilson. Sacar una comisión que la decidió el partido. Esa comisión, nosotros nos sentimos bien porque ha hecho un trabajo excepcional. Porque le ha ayudado a la alcaldesa a viabilizar las cosas. Siempre, cuando se salen cosas así, el que no participa a veces está chico, porque yo estaba en situación, estoy chico. Pero tranquilo, que este es un ayuntamiento que no llegó por obra y gracia del señor. Nosotros no lo estamos esperando, nosotros lo que tenemos que hacer es ser humilde y entender que Dios nos dio esto para que Leónel Fernández y cualquiera que sea el alcalde. Llámese de Cotuí, de La Mata, de Fantino, con su diferente distrito municipal, sea alcalde. Que nosotros, compañeros, nosotros que apiren a diputados y el senador Wilson García puedan ganar cómodamente. Nosotros tenemos ahora mismo, como decía un compañero Wilson hoy, un ingote de oro, pero tenemos que aprovechar y no desesperar. Con relación al ayuntamiento, tenemos que saber que es un ayuntamiento del Perderino, como decía Luis. Nosotros vamos ahí con solamente dos regidores de nuevo. Nosotros vamos ahí con el presidente de la sala capítula, que es del partido oficialista. Nosotros vamos ahí sin ni siquiera saber lo que hay. Nosotros no sabemos lo que hay. Porque tenemos un ayuntamiento que hace un alímpico, el alcalde por su condición de salud, no visitar el ayuntamiento que le da un sentimiento. Es posible que no haya nada, pero es posible que haya mil vagabundo de dinero. Entonces el partido tiene que estar, nosotros vamos. Nosotros tenemos que hacer una alianza estratégica, para que mañana, si han violado y ven, o ven, el candidato de la fuerza del pueblo, ganemos arrolladoramente. No podemos olvidarnos de un trabajo alto, de años, de que ya no, 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 no. Pero tan pronto podemos olvidarnos de dos campañas que yo he hecho a la sindicatura. Ambiente tiene que hacer su trabajo, yo a él mío, y ambiente a su amigo, hermano, el primo, el esposo. Y yo quiero que ustedes sepan a ellos. Los niños, los niños, los niños, andan suelos de dices, no te van a pariar. Esa gente tiene un acepto, yo soy religioso, y yo le mando a decir que me diga eso. ¿Para qué le digo? Cregan en sus autoridades del partido, que yo creo, ciegan en el interés. Y vamos a tener palabras. Echemos que yo no sirvo palabras. Demostramos a la población que la fuerza del pueblo es un partido fuerte, unido, y que somos capaces de limpiar este pueblo y que parezca una tacita de café. Muchas gracias y hasta la victoria.